¿Has visto todo lo que podemos hacer con arena, pegamento blanco y enduido? Hola, sean todos bienvenidos a mi jardín creativo. Vamos a preparar una mezcla cuyas proporciones te dejaré al final de este tutorial agregando enduido plástico, también le dicen pasta profesional, estuco, tapamuros, arena y pegamento. Unimos muy bien estos elementos y vamos a utilizar esta mezcla para endurecer cartón. En el tutorial que te dejaré en la descripción de este video te enseña a hacer estas cajitas de cartón. Vamos entonces a cubrirla completamente con nuestra mezcla. Si no tienes espátula puedes usar cualquier cuchillito plástico o un cuchillo de la cocina que ya no estés utilizando. Estos proyectos con cartón y mezcla de induido me tienen fascinada porque ya verán todas las cositas que he hecho utilizando este método. En el tutorial pasado les mostré unas mini repisas o estantes que quedaron preciosas, no parecen de cartón. Y ahora te voy a enseñar una maceta distinta. Vamos a cubrir entonces todo con esta mezcla cuyo elemento principal es el induido. No sé cómo le digan en tu país, coloca en Google, puedes colocar induido plástico y allí en, por ejemplo, induido plástico en Chile. Y ahí te va a decir cómo se llama. También si puedes colaborar con las suscriptoras de este canal que no saben cómo se llama este producto, cómo comprarlo, cómo conseguirlo, pues coloca por favor en los comentarios cómo le dicen en tu país, de qué país eres, por supuesto. Vamos a cubrir hasta la base con esta mezcla completamente. Vamos a dejar secar esto así sin tocarlo y luego vamos a emprolijar el borde superior. Estoy utilizando para hacer esta mezcla pegamento escolar y arena de mar. El pegamento escolar es el más económico, pero si tienes pegamento para madera también te sirve. Queda aún más resistente esta pieza. Cuando ya está seca podemos manipularla mejor. En mi clima fue de un día para el otro. Ahora voy a emprolijar esta parte de arriba. Para ello voy a colocarle unos pedacitos de cartón de aproximadamente un centímetro y medio en la parte interior para que se asemeje más a una macetita de semente, para darle espesor a este borde superior. Durante todo este video he dicho maceta y es un error, esto es un porta maceta. Es decir que aquí vamos a colocar una plantita que ya está sembrada en su macetita. La única forma de hacer de esto una maceta es por supuesto abrirle su agujero de drenaje y cubrir completamente con la mezcla el interior del cartón y luego impermeabilizarlo. Ahora vamos a lijar algunas imperfecciones, algunos detallitos que le hayan quedado a la macetita y voy a comenzar a mostrarte una forma de pintar facilita, a lo mejor ya la conoces porque es muy común que es utilizando cinta adhesiva. El señor gato negro, pues siempre robando cámara, se me instaló acá, así que me disculpan pero vamos a tener este fondo negrito y estas pequeñas interrupciones en el proceso, ya saben cómo es él. Vamos a colocar una tira de esta cinta adhesiva alrededor de la macetita en la parte superior y luego vamos a colocar una cinta más delgada dejando unas franjas. Por supuesto, si la maceta te gusta blanca, déjala completamente blanca y impermeabiliza si tienes algún producto y ya puedes usarla como maceta o portamaceta. Yo voy a mostrarte hoy varias formas de pintar esta linda maceta y tú escoges cómo quieres hacerla, pero eso sí, por favor, no dejen de hacerla. Utilizando pintura acrílica naranja voy a pintar la base de mi macetita. ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a pintar una franja de color azul. Las cintas adhesivas, como ustedes saben, funcionan como barrera para hacer franjas derechitas. Y estoy utilizando un pincel pequeñito porque no quiero tomar mucha pintura y que se me vaya a filtrar por los bordes de la cinta adhesiva porque como la macetita es rústica, no queda completamente adherida la cinta a la superficie. Seguimos pintando todo el bordecito, le puedes dar la combinación que quieras y esta combinación la vi en Pinterest y me gustó. Esto que estoy haciendo es inspirado por una macetita que vi en Pinterest preciosa. Espero que me quede a mí también bonita. Es, por supuesto, mi versión de esa maceta que vi. Vamos a dejar secar esta pintura y vamos a la parte más divertida que es retirar las cintas y miren cómo quedan estas líneas perfectas. A mí me encanta hacerlo así. Y ya te voy a mostrar cómo queda esta macetita simplemente con estas dos líneas de color. Miren qué bonita. A mí me encanta este resultado. Sin embargo, voy a salir de mi zona de confort y voy a seguir pintando esta macetita. Ya verán los detalles que le vamos a hacer, pero quise verla con su plantita. Aquí está esta hermosa suculenta. Y miren qué bonita se ve esta macetita así. Pero siguiendo la idea de Pinterest, voy a hacerle unas florecitas algo extrañas aquí a la macetita haciendo círculos de colores. Hice una paleta de colores con colores morados, lila, fucsia, rosa, azul y naranja. Colores que aparentemente no combinan. Sin embargo, me gustó mucho esto cuando lo vi y decidí imitar esta combinación. ¡Gracias! ¡Gracias! Juan! 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora voy a darle unos detalles negros muy libres. No importa si me salgo de la línea, si me quedan algunas partes más finas, más gruesas, la idea es darle esta sombra negrita que hace que los colores resalten sobre el color de la base que es el color de la mezcla. Recuerden que yo no pinté la maceta, el fondo, ese es el color de la mezcla que preparamos con arena, pegamento y enduido. Todas estas son pinturas acrílicas. Yo misma hice el color fucsia utilizando rojo, un poquito de azul y blanco. También preparamos el morado con azul y rojo y para aclararlo le ponemos un puntito de blanco. Gracias por ver el video. Gracias. Estos rayitos. Estos rayitos alrededor de los círculos me encantan. También voy a colocar un puntito negro en el centro, pero esto no tiene nada que ver con ojos, son como unas florecitas muy abstractas. Espero que te haya gustado este tutorial tanto como a mí, si es así no olvides regalarme un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, comparte este tutorial con personas amantes de las manualidades y la jardinería que eso me ayuda mucho. Y ahora sí les muestro cómo ha quedado esta maceta tan psicodélica, tan colorida. Me encanta porque no se parece a mí, no se parece a nada que yo haya hecho antes, eso me gusta salir de la rutina, de lo que siempre he hecho y mostrarle cositas a esas personas que les gustan los colores y las macetas más raras y originales. Bueno, ya se subió a la mesa aquí el modelo y les muestro estos esquejes de calanchoe, los tengo en agua en un frasquito dentro de la maceta esta que hicimos en un video anterior. Y por acá puse esta lengua de suegra en la maceta que hicimos hoy, vamos a ver si gato negro me permite mostrárselas, creo que no va a permitírmelo así que la elevaré en mis manos para que ustedes vean qué bonita. Me encanta la combinación extraña, pero me fascinó cómo me quedó. Espero que te haya gustado tanto como a mí, nos vemos muy prontito en otro tutorial, que Dios te bendiga, chao.